El próximo lunes inicia el nuevo cuatrimestre de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, el tercero del año en curso y el primero a la vez para quienes son de nuevo ingreso. El próximo 2 de septiembre damos inicio a nuestro cuatrimestre septiembre-diciembre con más de 3.000 estudiantes, sin embargo sabemos que aún hay por ahí algunos rezagados, por lo que hasta la próxima semana todavía estaremos haciendo algunos registros, por lo que aquellos que quieran ingresar pueden aprovechar la oportunidad, dijo al respecto el ingeniero Martín Cruz Arellano, coordinador académico de la UTNL. Cabe apuntar que la UTNL cuenta con 10 carreras como técnico superior universitario y al terminar estas se pueden continuar con las seis carreras universitarias, que son Ingeniería de Energías Renovables, Ingeniería de Logística Internacional, Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Ingeniería en Mecatrónica, Licenciatura en Diseño de Gestión de Redes Logísticas y Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia. Para LíderWeb, informó César Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!